Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hora Deportiva. Hoy, quien les habla, Santiago Riquelme, junto a Derlis Mato y Daniel Espinosa, dos grandes periodistas del diario Última Hora y de D10. Vamos a estar hablando, analizando sobre lo que fue la presentación de Paraguay ante Uruguay y Brasil en este combo de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la albirroja cosechó cuatro puntos de seis posibles en su camino rumbo a volver a una cita mundialista después de 16 años, recordando que la última vez que Paraguay estuvo en una Copa del Mundo fue en el 2010. Antes de entrar en tema, paso a saludar a mis compañeros del día de hoy. Derlis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un saludo para vos, para Dani, que nos acompaña. Un placer estar acá nuevamente. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Santiago Derlis. Por fin ganó la albirroja, volvió esa alegría. Después de mucho, la gente pudo disfrutar de un gran triunfo de la selección en el Defensores del Chaco. Y lógicamente, después de la euforia, queda analizar todo lo que dejó de este combo de partidos y obviamente los próximos desafíos para la selección. Totalmente, como que se reconcilió la afición con la selección paraguaya, me parece, después de este combo. Y antes de entrar en detalles, les quiero pedir un primer análisis. Voy a arrancar por Derlis. Derlis, ¿qué reflexión te dejó este combo de septiembre, estos dos partidos de Paraguay? ¿Cómo analizas? ¿Cómo viste estos cuatro puntos logrados de seis posibles con Gustavo Alfaro al frente? Y totalmente positivo, Santiago Dani. La verdad que Paraguay fue otro equipo totalmente. Se notó la confianza, se notó el trabajo del profesor Alfaro y es lo que para muchos es algo increíble. Que una sola persona haya cambiado tanto a una selección, porque es una selección totalmente diferente a lo que fue la selección de Garnero, la selección de Berizo, la selección de Esqueloto. Es un equipo con mucha confianza, muy unido. Se notó la mejor versión de varios jugadores que fueron criticados en su momento. Y todo arrancó con ese resultado positivo ante Uruguay. Si bien es cierto, se empató de visitante ante una selección uruguaya un poco diezmada por las suspensiones. Quedó esa sensación de que Paraguay lo pudo haber ganado. Y se notó también otra actitud por parte de los jugadores en ese compromiso ante Uruguay. A partir de allí, este duelo ante Brasil ya se sintió el ambiente diferente, el acompañamiento de la gente, el estadio lleno. Se sentía de que Paraguay podía haberlo ganado y tal cosa finalmente sucedió. Para mí, el balance, el análisis es positivo después de lo que dejó este combo de partidos de la selección. Daniel, ¿qué sentís? ¿Cómo ves este nuevo Paraguay, digamos, después de lo que fue una Copa América realmente que dejó mucho que desear? Una de las peores Copas América en la historia de Paraguay. Y esa Copa América que fue hace algunas semanas nada más. Nos estamos hablando de que fue hace dos años o hace un año. Y hoy ver otro Paraguay, ¿qué sensación te deja? Bueno, indudablemente el gran cambio que tuvo Paraguay en este combo de partidos pasa por lo mental. El de tener esa convicción de poder enfrentar a las grandes selecciones y lograr buenos resultados. Indudablemente, el 100% de los méritos se lleva a Gustavo Alfaro. Quien en menos de 30 días supo transmitir esa confianza a los jugadores. Una frase que impactó realmente de la conferencia de prensa de Alfaro posterior al partido fue cuando dijo que para jugar bien al fútbol hay que estar bien de la cabeza. Y esta camada de jugadores desde hace tiempo viene arrastrando una mochila pesada de fracasos. Que indudablemente a la hora de jugar eso influía mucho porque generaba temor, desconfianza y no se podía dar una fluidez futbolística. Y obviamente opacaba la capacidad que tienen los jugadores. Eso obviamente fue, como dije al principio, un mérito de Alfaro. Ahora Paraguay mostró otro semblante dentro de la cancha. Jugadores que corrieron el doble, el desdoble en las marcas. Una solidez defensiva que hace tiempo Paraguay nos estaba mostrando. Y inclusive como un dato es que es la selección con menos goles recibidos durante esta etapa clasificatoria. Como dijo Derlis, muchos aspectos positivos de este combo de partidos. Pero obviamente después podemos analizar más la parte futbolística. Porque ahí todavía no vemos un gran cambio. El cambio pasó por la actitud de los jugadores. Ahora, futbolísticamente hay todavía cuestiones que debemos mejorar. Totalmente. Yo estaba pensando después del partido ante Brasil. Es increíble ese cambio porque estos mismos jugadores no pudieron hacer nada con Berizo, con Barroso Esqueloto, con Garnero. Incluso algunos ya con Ramón Díaz, Chiquiarse. Es decir, el plantel es el mismo. Son los mismos jugadores salvo un par que convocó por primera vez Gustavo Alfaro. Sin embargo, como dijo Dani Derlis, se notó otra actitud, otro semblante. En lo anímico yo creo que cambió mucho Alfaro. Como dijo Daniel, 100% mérito de Alfaro. No tengo ninguna duda que si estos partidos se jugaba con Daniel Garnero, por ejemplo, al frente. Yo creo que perdíamos los dos. Entonces, mucho se le criticó incluso a Alfaro en redes sociales, lo que se podía escuchar en las calles hablando con la gente, que vendía humo, que esa su primera conferencia ya muchos criticaron. Y me acuerdo que en el segundo podcast que tuvimos acá en Hora Deportiva, yo dije que yo ese discurso compraba y que me gustaba. Porque era algo diferente, algo que no tenían otros técnicos inexpresivos como Garnero, Barro Esqueloto. Incluso, no solo por lo que se podía ver afuera en conferencia de prensa o cada vez que Garnero hablaba. A mí me tocó conversar con un jugador, por ejemplo, de la selección paraguaya que me reservo el nombre. Y que él me decía, se sinceró y me decía, me dijo, Garnero no te transmite nada. Garnero viene, vamos a entrenar, táctica, pelota parada, habla en la cancha y nada más. No es un motivador, no te habla en el vestuario, no arenga. Y Gustavo Alfaro es totalmente distinto a eso. Yo creo que eso contagió. Porque como decía Dani, claro que futbolísticamente seguramente hay mucho por mejorar. Pero este Paraguay me hizo recordar al Paraguay de siempre. Al que nos dio muchas alegrías. Porque en la década del 90, 2000, hasta el 2010, Paraguay nunca jugó bien al fútbol. Tiquitaca llegaba por todos los costados. O no, era un equipo intenso que presionaba arriba, que peleaba todas las pelotas, que mordía, que aprovechaba las pelotas paradas, algún centro. Y bueno, eso me parece que recuperó Paraguay. Esa identidad del futbolista paraguayo. Porque a nosotros nos va a costar jugar bien. Técnicamente los brasileños, argentinos, uruguayos son mucho mejores que nosotros. Nunca vamos a superarle a un brasileño, argentino, en cuanto a técnica, quizá jerarquía. Tienen jugadores jugando en las mejores ligas del mundo. Paraguay nunca va a llegar a eso. De hecho, nunca llegó. En nuestra mejor etapa, del 2006, 2007 al 2010, nuestros mejores jugadores tampoco estaban brillando en Europa, salvo unos dos. El resto estaba por acá, Sudamérica, fútbol, paraguayo. Sin embargo, era un equipo que dirigía al Tata Martino, que presionaba alto. Que vos sabías que cuando jugaba, algo podía pasar. Y esa sensación me dio a mí, después del partido ante Uruguay. Porque, es cierto, ese primer partido ante Uruguay era una incógnita. ¿Cómo le iba a ir a Paraguay? Porque no habíamos visto a Alfaro en acción en cancha. Todo lo que habíamos visto y escuchado eran conferencias de prensa, la arenga. Bueno, eso tenía que trasladar al campo de juego. Y no estoy hablando de la táctica de lo futbolístico. Sino en cuanto a lo anímico, la mentalidad del jugador paraguayo. Y se nota que le contagió y que le llegó. El jugador paraguayo salió con otra actitud. Y eso es lo que el paraguayo lincha, valora sobre todo. Porque podías perder, claro que sí. Uruguay nos pudo haber ganado un a cero de esa pelota de Suárez que pegan el palo. Pero Paraguay ya jugó con otra actitud. Lo mismo ayer. Brasil, esa pelota que saca Junior Alonso sobre la línea. Y nos empataba. Pero Paraguay mostró otra actitud. Es cierto, nos falta en lo futbolístico. Pero este es el camino. Paraguay históricamente fue siempre esto. Pero vos sabías que Paraguay jugaba en el defensor del Chaco y era difícil ganarle. Y eso tenemos que recuperar. Y ojalá sea el inicio de algo bueno para la selección paraguaya. Y Alfaro agarra una selección paraguaya en un momento difícil y con un fixture complicadísimo. Tiene seis partidos en el año donde tiene que jugar contra Uruguay, Brasil, después Argentina, contra Ecuador en Quito, Bolivia en el alto. O sea, el panorama, yo creo que cualquier otro técnico quizás miraba y decía No, Paraguay está complicado. Viene de una Copa América desastrosa. Tiene seis partidos dificilísimos en el año. Pierdo esto y nos eliminamos. Alfaro agarró, hizo cuatro de seis. El próximo combo jugamos contra Venezuela local, Ecuador en Quito. Entonces, lo principal acá, yo le quiero dar valor a eso. A lo que transmitió Gustavo Alfaro al jugador paraguayo. Le tocó el corazón, le tocó su garra. O sea, el jugador paraguayo volvió a ser el de siempre. Y son los mismos, estos mismos jugadores que venían jugando con Garnero y Barro de Quiloto. Y no solo al jugador, yo hablo también del público, de la gente. Cambió también ayer. Hubo otra sintonía entre el público y lo que pasaba dentro del campo de juego. Ya no había ese murmullo que generalmente había en los partidos local. Pero eso del público producto de qué fue? Del gran partido ante Uruguay. Claro, ahí cambió todo. Ahí fue otra sintonía y de hecho que el traslado del bus de la selección desde Panea hasta el defensor del Chaco también ya tuvo otro ambiente. En los últimos partidos uno no veía la cantidad de gente en el acompañamiento en esa caravana rumbo al defensor. Ayer se vio otra cosa totalmente diferente. Desde ahí hasta lo que fue el defensor del Chaco repleto. Y decíamos, Daniel, fuera de aire, Paraguay apostó por un seleccionador como Gustavo Alfaro. A diferencia de lo que venía apostando últimamente, Garnero no tenía experiencia de selección, Barro Esqueloto tampoco, Berizo tampoco, Ramón Díaz tampoco, Chiquiarse. O sea, todos empezaron por primera vez con Paraguay. Totalmente. Para mí hay dos cuestiones para destacar ahora mismo de Gustavo Alfaro. Lo primero es la claridad de los conceptos que transmite a los jugadores en esta entrega. Porque desde que llegó, él transmitió esa confianza, le dio esa confianza a los jugadores. Cuando más se le criticaba a Enciso, por ejemplo, le decía, no, yo estoy de acuerdo, que pruebe, no importa si se equivoca, que siga probando. Yo lo que no quiero en mi equipo es gente que nos pruebe, que nos arriesgue. Entonces, esa confianza generó ese cambio de actitud en los jugadores. Y después lo otro. Gustavo Alfaro, como bien dijiste, es más bien un seleccionador de jugadores. Le convocó por primera vez a Isidro Pita, que fue una de las revelaciones en este combo de partidos. Con muy buenos partidos, tanto en Montevideo contra Uruguay como en Brasil ahora. También ese cambio, cuando todo el mundo hablaba de Gustavo Velázquez, del gran partido que hizo en el Centenario. A última hora decidió cambiar a su carrilero derecho y le puso a Juan Cáceres. Y Juan Cáceres se mandó el partido de su vida. Anuló totalmente a Vinicius. Vinicius no lo pudo superar en ninguna ocasión en velocidad. O sea, son méritos que a priori le dan cierta ventaja o capacidad al faro en transmitir una idea de juego que Paraguay está empezando a agarrar. Como hoy dijiste, todavía no vemos en lo futbolístico un cambio. Pero sí esa cuestión actitudinal. Que hace tiempo se le reclamaba a los jugadores. Que no corrían, que no mojaban la camiseta. A Almirón le trituraban con crítica. Y a Almirón en estos dos partidos demostró, tal vez no ser el Almirón del Newcastle. Pero sí está elevando su nivel. O sea, al faro dio grandes pasos. Y bueno, obviamente se está generando otra vez una nueva ilusión. Totalmente. Y todo esto que estamos hablando, al faro lo hizo en una semana. Un poquito más de una semana. Ocho o nueve días. Recordando que arrancó a trabajar el pasado domingo antes del partido ante Uruguay. Y sí, prácticamente nueve días de trabajo tuvo al faro. Y no fueron nueve días de muchos entrenamientos. Porque hubo viajes, concentración, entrenamientos livianos. Fuertes, fuertes. Prácticas fuertes. Yo creo que tuvo cuatro o cinco. Y en ese poco tiempo ya le pudo llegar al jugador paraguayo. Entonces uno se ilusiona qué pasa con al faro cuando tenga tiempo. De acá a un mes se vuelven a juntar los jugadores para jugar contra Ecuador y Venezuela. Uno supone que a Paraguay ya se lo va a mirar de otra forma ahora. Y ojalá, ojalá sigan así. Claramente este es el camino. Decía al faro en su primera conferencia. Tenemos que llegar con vida a diciembre. ¿Y quién apostaba por cuatro puntos de seis en este combo? Creo que nadie. A lo sumo dos, uno, pero cuatro de seis. Y eso que tranquilamente pudo haber sido seis de seis. Porque tuvimos tres chances claras en Montevideo que no la supimos aprovechar. Dos remates al palo y esa al milón que tapa el arquero Rochette. Entonces es un Paraguay nuevo. Un Paraguay que te ilusiona. Camino al Mundial 2026. Recordando que van siete de diez prácticamente. En realidad van seis de forma directa y uno por repechaje. Que casi siempre va. Repasemos un poquito la tabla de posiciones. Argentina lidera con 18. Yo creo que no hay ninguna duda de que Argentina va a tener la Copa del Mundo. Colombia es finalista de Copa América recientemente. Viene de ganar la Argentina. Está segundo por ahora con 16. Uruguay tiene 15. Yo creo que estas tres selecciones están. Por historia, por momento y por puntaje evidentemente. Yo ya no creo que se caigan. Luego viene Ecuador. Que ahora tiene un técnico nuevo. Que viene de ganar ante Perú. Suma 11 puntos. El equipo de Sebastián Becasese. Eso que arrancó con tres puntos de ventaja por la sanción de la FIFA por el caso de Ecuador. Tranquilamente podía tener 14. Pero como dice Berlis arrancó con tres puntos de ventaja. Hoy tiene 11. Luego vienen Brasil y Venezuela tienen 10. Uno supone que Brasil, el único equipo del mundo que nunca faltó a una cita mundialista, va a estar en la Copa del Mundo en 2026. Yo creo que va a estar Brasil. Por todo lo que significa Brasil. Y Venezuela hay que ver. Yo creo que estos son los rivales directos a Paraguay. Ecuador, Venezuela. Dos rivales directísimos. Paraguay y Bolivia tienen 9. Y ahí llegó otra noticia mala para Paraguay. Este despertar de Bolivia. Increíble. Porque le ganó 4-0 a Venezuela en el alto desierto. Todos sabemos lo que significa jugar en la altura. Una altura incluso mayor a la de la paz. Pero después se va y le gana Chile en Santiago. Un triunfo histórico que quedará para siempre en el recuerdo. Y que fue, me parece, el batacazo de este combo, de este triunfo de Bolivia. A Bolivia le quedan 5 partidos más en el alto. Son 15 puntos. Que uno supone que los puede ganar. Entonces 15 más 9 que tiene ahora ya son 24. Hacíamos cálculos la vez pasada. Yo creo que con 20-21 uno está en esta Copa del Mundo. Entonces Bolivia se convierte en un rival súper peligroso para Paraguay. Un rival directo. Porque ¿qué decíamos nosotros hace algunas semanas? Perú y Bolivia no van. Todos dan por muerto a Perú y Bolivia con el respeto que se merecen ambas selecciones. Pero Bolivia ahora se despertó. Y el que cayó fue Chile. Rotundamente con Ricardo de Vareca no puede levantar. Y Perú con Fosati que está en el fondo. Que yo creo que ya... Perú... Yo me animo a decir que Perú es uno de los tres equipos seleccionados que no va a ir a la Copa del Mundo. Y quedan dos lugares ahí para ver quiénes van a ser los otros dos que no van. Y ahí estamos nosotros peleando por no ser uno de esos dos. Indudablemente. Después de este combo de partidos. La pelea va a estar entre el cuarto y el séptimo lugar. Eso es impresionante. Y el siguiente combo de Paraguay... No, es decisivo. Pero sí puede marcar un punto de inflexión en estas eliminatorias. Paraguay juega con dos rivales súper directos. Como estabas diciendo. Quito. En Quito vamos a jugar contra Ecuador. Un rival que conoce muy bien Gustavo Alfaro. Que conoce... Pero que a Paraguay casi siempre le fue mal. Sí. Casi siempre le fue mal. Si empezamos a analizar todos los procesos clasificatorios. Y después contra Venezuela acá en el Defensores. Este es un partido que no podemos faltar. No podemos. Que recordemos que Venezuela nos dejó fuera del Mundial de Rusia 2018 jugando en el Defensores. Cuando Paraguay tenía todas las posibilidades de clasificar. Paraguay necesitaba simplemente un empate para clasificar. O una victoria y no lo pudo conseguir. Yo tengo un miedo... No sé si miedo, pero un temor con Alfaro en el siguiente sentido. Alfaro para mí siempre fue un técnico que dirigió equipos denominados chicos. O selecciones denominadas chicas. Y siempre le fue bien. Hizo grandes partidos contra los grandes. Pero cuando tuvo que asumir el protagonismo en Boca, por ejemplo, no le fue tan bien. Entonces agarra un Paraguay que contra Uruguay y Brasil claramente nosotros no éramos los favoritos. Y Alfaro hizo un partidazo. Entonces ahora yo le quiero ver a Alfaro contra Venezuela. ¿Quién es favorito? Yo creo que ahí vamos a ser favoritos nosotros. Tenemos que agarrar ese protagonismo y ver qué partido presentamos. Yo creo que Alfaro es un gran entrenador, seleccionador. Pero le sienta mucho mejor no tener esa mochila de favorito. Entonces te plantea de forma distinta los partidos. Bueno, pero ahí está lo que justamente estamos hablando más temprano. Paraguay en este combo de partidos recuperó la actitud. Jugó a esperar esa garra. El apretar la salida del rival. Pero con la pelota seguimos teniendo imprecisiones. O sea, generamos muy poco juego. No tenemos muchas chances de gol. Y contra Venezuela, como decís, Paraguay va a tener ese rótulo, ese papel de favorito acá en el Defensor del Chaco. No, puede salir a esperar la Venezuela. No, puede salir a esperarle. Y es ahí donde la actitud la tenemos. A partir de ahí, ¿quién más podemos agregar? Y obviamente el desafío de Paraguay también va a ser mantener una regularidad que hace tiempo tampoco la tiene. Porque en ocasiones anteriores, por ejemplo, hubo un gran triunfo contra Argentina de visitante. Pero en el partido siguiente perdíamos de local. O sea, Paraguay en los últimos procesos no tuvo una regularidad en su juego. Y en partidos donde uno decía que era favorito, sorpresivamente perdía. Entonces ese creo que es el gran desafío para los siguientes duelos. Eso pasó en la época de Chiqui. Me acuerdo que le ganamos a Argentina, en Córdoba. Le ganamos a Chile, en Chile. Le ganamos a Colombia, en Colombia. Y acá no pudimos ganarle a Venezuela. Ese partido que nos privó de la chance de ir a un repechaje. Y por qué no soñar con ese Mundial de Rusia 2018. Estuvimos muy cerca. Pero fallamos en un partido que contra un equipo prácticamente juvenil de Venezuela era así. Era una sub-20 mechada. Y no pudimos. No pudimos. Y veníamos a ganarle a Colombia, Argentina, Chile de visitante. Y acá contra Venezuela nos costó. Por eso digo que ojalá me equivoque y Paraguay sea una máquina contra Venezuela y arrase. Pero sí. Sí, acá otra cosa de que lo que me gustó de Alfaro. Es que repitió la base de un equipo para los dos encuentros. Tanto contra Uruguay como en Brasil. No como en ocasiones anteriores como en el caso de Garnero o Chiqui Arce. Que en cada partido más o menos desarticulaba todo su equipo y probaba con nuevos jugadores. Y ellos decían que el sistema no pasa por los jugadores. En cambio, Alfaro está potenciando una base que para mí termina siendo fundamental. Porque si es que vos no tenés continuidad. Los jugadores no tienen continuidad. No se entienden, no se van a entender. Es difícil congeniar. Es como un compañero de trabajo. O sea, mientras más tiempo uno está, le conoce más. Sabe cuándo tiene que picar al vacío. Sabe cuándo tiene que abrirse. Sabe cuándo tiene que recibir. Sabe cuándo tiene que pasar rápido el balón. Eso hace la continuidad de un equipo. Y a mí me gustó que Alfaro haya repetido el equipo con Brasil. Puso más o menos el único cambio fue el de Juan Cáceres. Y bueno, el de Cuba porque Cuba salió lesionado. Pero eso es algo que destaco también de Alfaro. En esta parte final repasemos rápido, nombre por nombre. El gatito Fernández, ¿qué les pareció? Porque ese fue un gran problema que tuvo Paraguay en los últimos años. El arco. Incluso en la última Copa América se probó con Rodrigo Morini, barquero de libertad. Hoy ya no está en su momento con Santiago Rojas, Juan Espínola, Alfredo Aguilar. Anthony Silva como que se adueñó del arco por muchos años. Hoy ya no está. Y el gatito que nos fue convocado a la Copa América, sí a los Juegos Olímpicos, apareció con algunos inconvenientes en Montevideo, me parece. Pero ayer respondiendo bien, tampoco se le exigió mucho al gatito. Para mí, el gatito es un arquero muy seguro bajo los tres palos. Pero tanto en Uruguay como en Brasil, le demostró que le cuesta salir. O sea, no, es un arquero que sale. Y de hecho, hubo una jugada donde hubo un entendimiento con Alderete, por ejemplo. Que Alderete esperaba que el gatito salga, él no salió. Y Alderete tuvo que sacarla afuera a última instancia. O sea, para mí eso me genera gatito. No tiene una seguridad para salir. Juan Cáceres jugó titular ayer. Recordemos que él ya estuvo con Barroja Quiloto el año pasado en un par de partidos. Luego ya no se le convocó y ahora Gustavo Alfaro lo vuelve a llamar. En Lanús, él no estaba pasando por un buen momento, jugador de Lanús. De hecho, venía siendo suplente en los últimos partidos. Pero como dijo Dani, respondió. Lo anuló totalmente a Vinicius o a Rodrigo cuando se tiró por izquierda. Y yo creo que ganamos un lateral. Otro puesto que nos costó en el último tiempo. El único que venía siendo medio regular, Alberto Espínola en su momento. Luego se probó con Iván Ramírez. Pero nunca tuvimos un destacado por esa banda derecha. ¿Te gustó Derli y Juan Cáceres? Sí, totalmente. Me gustó Cáceres. Primero me sorprendió, como dijo hace rato Dani, con el partidazo que hizo Gustavo Velázquez allá contra Uruguay en Montevideo. Era raro que lo ponga a Cáceres. Después explicó en conferencia de prensa que por la velocidad lo puso allí para anular a Vinicius. Y realmente le respondió. Jugó un partidazo. Fue la figura para mí del partido Cáceres. Jugó un muy buen partido. Y bueno, ahí tiene una variante interesante también al faro con Velázquez. Que es naturalmente Zajero Centro. Pero que en partidos donde exige cerrarse un poco más, imagino que lo va a utilizar. Y lo tiene ahí a Cáceres para utilizarlo muy bien en la salida. Porque eso también dio Cáceres ayer y que no daba un tanto Velázquez el tema de ir constantemente en la proyección. Totalmente. Después vamos a la saga donde yo creo que es donde tenemos mayor cantidad y calidad. Fabián Balbuena, Omar Alderete y Gustavo Gómez. Tres jugadores de nivel. Tres nombres de jerarquía para dos puestos. A eso agregale Gustavo Velázquez, que tranquilamente te puede jugar ahí. Y Junior Alonso, que te puede jugar como zaguero por izquierda. O sea, ahí tenés cinco nombres que tranquilamente cualquiera de esos cinco puede jugar. Pero me parece que la dupla que va a querer consolidar Gustavo Alfaro es la de Gustavo Gómez y Alderete. La que jugó en el Centenario. Luego Gómez es suspendido por doble amarilla. No puede jugar contra Brasil. Pero me parece que ahí estamos bien. Después del lateral izquierdo, Blas Rivero volvió también a la selección paraguaya. Estaba jugando bien en talleres. Y ahí le tenemos siempre a Junior, que te da una mano como lateral izquierdo históricamente. Aunque en su club, él casi siempre juega de central, por izquierda. Pero es un arma interesante para Alfaro también tenerlo a Junior. Bueno, de hecho lo utilizó en ambos partidos. Y fue una de las figuras de Paraguay también. En el mediocampo, el que me sorprendió, gratamente evidentemente, es Damián Bobadilla. Yo creo que Bobadilla hizo dos partidazos. Y que fue otra de las puestas de Alfaro. Porque nadie le tenía a Damián Bobadilla dentro del equipo titular. Y sí, se mandó dos partidos impresionantes. Que venía jugando bien en el San Pablo. De hecho, anotando un golazo por Copa Libertadores. Venía en alza. Bueno, Alfaro le dio la confianza. Y respondió. Otro de la cantera del Cerro Porteño, Matías Villasanti. En el último partido jugó titular ante la baja de Cubas. Y Alfaro también en conferencia de prensa destacó su trabajo. Ahí delante de la línea de los centrales. Bien posicionado, distribuyendo, cortando. Hizo un partidazo realmente de Matías Villasanti. Que también es un jugador que te puede llegar al área y te da gol. Eso es lo que tiene Villasanti. A diferencia de Cubas. Cubas no jugó ante Brasil. Pero me parece que fue lo mejor ante Uruguay. Jugó en partidazos. Para mí es titular, Cubas. Titular. Recordemos que Cuba llegó con Berizo. Había llegado también con Gastón Jiménez. Gastón Jiménez evidentemente nunca respondió. Y nunca más fue convocado. Y Cuba se quedó. Cuba llegó para quedarse. Un jugador realmente muy interesante. Y después tenemos a otro jugador titular. Me parece hoy por hoy. Sin ninguna discusión en la selección. Diego Gómez. Se ganó totalmente ese puesto. Que venía. Incluso yo creo que él iba a ser titular en la Copa América Selecciona. No pudo ir. Fue a los Juegos Olímpicos. Con una de las figuras de Paraguay. Y anotó ante Brasil su primer gol con la absoluta. Un jugador. Qué golazo. A los Modri. Cuaresma. Y en una posición donde generalmente no está jugando. Decía eso Alfaro en conferencia. Jugó como volante por derecha. Y él más bien juega como un doble C. O más un volante mixto. O cuando se juega con tres en el medio como interno. Se retiró vacionado. Al igual que Pita. Y después un jugador que tiene un potencial. Me parece enorme. Yo diría el jugador con más potencial de la selección paraguaya. Pero que va a ir creciendo. Julio Enciso. Ayer nuevamente contra Brasil. Dio la sensación de que quiso hacer muchas cosas de forma individual. Tardó unos segundos en soltar la pelota. Que es lo que se le cuestiona. Pero decía Derli Alfaro. Decía destacaba eso. Yo quiero que un jugador encare. Que encare diez veces y pierda diez veces la pelota. Yo no le voy a recriminar. Lo que no me gusta es que no encare. Mira hacia atrás y pase la pelota. Enciso tiene eso. Yo creo que tiene que decidir mejor. Y podemos ganar un jugador extraordinario. No. Enciso es un jugadorazo. Eso no hay ninguna duda. Pero así como Alfaro también dice que. Que quiere que el jugador pruebe todo el tiempo. Enciso también debe aprender. Aprender de sus equivocaciones. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ayer contra Brasil por ejemplo de vuelta. Enciso trató de encarar a tres jugadores. En la media luna. Y perdió en dos ocasiones la pelota. Lo que provocó un rápido contragolpe del equipo rival. En el gol de Paraguay el perdió la pelota también. También por eso. Enciso debe aprender. Dónde puede encarar. Y cuando tienes tanta calidad. Como futbolista. El fútbol es más sencillo. Porque bien Enciso puede tener la pelota. Hacer un pase. Buscar el vacío. Y va a tener mayor oportunidad de marcar ese tan ansiado gol que estaba buscando de hace tiempo. Que finalmente creo que es lo que lo tiene obsesionado últimamente. Por eso agarra la pelota. Trata de hacer mucho dribbling. Trata de buscar la manera de patear al arco. Pero bueno. Eso también muchas veces repercute en un peligroso contragolpe. Totalmente. Últimos dos nombres y vamos cerrando. Miguel Almirón. Uno de los más criticados en los últimos años. Y como dijo Dani coincido. Cambió algo en Almirón. Se notó otro Almirón. Otra actitud. Peleó todas. Corrió muchísimo. Fue uno de los mejores figura de Paraguay. Tanto en Uruguay. Como en Asunción. Y el último Isidro Pita. Yo creo que Paraguay ganó un nuevo delantero. Su nueve. Porque se probó mucho con Gabriel Ávalos. Adam Barreiro. Alex Arce en la Copa América. Tony Zanabria. Pero en su momento con Brian Zamudio. Con muchísimos nueve. Y nunca Paraguay pudo encontrar. Me parece que Pita estuvo a la altura. Pita demostró ser un nuevo completo. Tiene potencia. Baja bien la pelota. Es rápido. Es rápido. Todavía no le vimos unas jugadas claras. Y de gol. Para ver la definición. Pero demostró ser un delantero. Un nueve completo. Perfecto. De esta forma. Estamos llegando al final. De este nuevo episodio. El podcast Hora Deportiva. Repitiendo. Deseando que la selección paraguaya. Que dirige Gustavo Alfaro. Le vaya bien. Repetimos. En octubre. Paraguay visita Ecuador en Quito. Recibe a Venezuela en Asunción. Y en noviembre. Se disputan los últimos dos partidos del año. Recibimos a Argentina. A Canal Defensores del Chaco. Y el último partido de este 2024. Será en el alto ante Bolivia. Un combo más difícil que el de octubre. Me parece. Así que. Ojalá. Podamos hacer 6 de 6. O si no se puede. 4 de 6. Lo importante es sumar. Que la selección paraguaya. Siga creciendo de la mano de Gustavo Alfaro. Para que de una vez por todas. Podamos volver. A una cita mundialista. Daniel. Derlis. Muchísimas gracias. A los oyentes también. Por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos. En una próxima edición. Gracias. Chao.